Príncipe Edward ha hablado sobre la ruptura de la familia real con sus exes en una nueva entrevista poco común. ¿Qué dijo el conde sobre el príncipe Harry y Meghan Markle? El príncipe Edward, de 57 años, ha roto el silencio de la familia real sobre la ruptura en curso con el príncipe Harry, de 36 años, y Meghan Markle, de 39, en una nueva entrevista sincera con CNN. El hijo menor de la reina lanzó una serie de bombas durante la extraordinaria sentadayexpress.co.uk ha reunido las cinco mayores revistas. Si bien la firma generalmente mantiene una política de relaciones públicas de nunca quejarse, nunca explicar, el conde de Wessex parecía feliz de hablar sobre las tensiones entre la casa real en sus exes, que se han disparado desde su entrevista con Oprah Winfrey en marzo. Edward le dijo a Max Foster de CNN, es difícil para todos pero eso es una familia para ti. El conde pasó a expresar empatía por la lucha de Harry y Meghan por encontrar la felicidad en el centro de atención real. Dijo, extrañamente todos hemos estado allí y antes, todos hemos tenido una intrusión y atención excesivas en nuestras vidas. Y todos lo hemos abordado de formas ligeramente diferentes, y les deseamos la mejor de las suertes. Es una decisión muy difícil. Harry y Meghan dejaron la firma en marzo de 2020. El viernes pasado, Harry y Meghan dieron la bienvenida al mundo a una hija Lilibetli y Lidiana Mountbatten-Windsor y Edward compartió su alegría por la pareja. Edward dijo, fantásticas noticias sobre el bebé, eso es genial. Espero que estén muy felices. Al ofrecer sus pensamientos sobre las tensiones en curso entre los Sussex y la Casa Real, agregó, es solo que, las familias son familias, no es así. La familia real recibió un gran golpe con la muerte del príncipe Felipe en abril. Cuando se le preguntó cómo estaba lidiando la reina después de perder a su esposo durante 73 años, Edward dijo, creo que realmente lo está haciendo. Si bien la reina tiene más de 90 años, sigue dedicada al deber real y, según Edward, su apretada agenda la ha ayudado a sobrellevar el dolor. Añadió, creo que fue una asociación fantástica, pero en las últimas dos semanas, la vida se ha vuelto considerablemente más ocupada. Las cosas están comenzando a abrirse más, hay más actividades tan extrañamente que llenan cualquier vacío en particular. Creo que habrá otras ocasiones más adelante en el año en las que creo que se volverá un poco más conmovedor y un poco más difícil. Pero en este momento, muchas gracias por preguntar, pero creo que todos están en muy buena forma. Edward se hizo cargo del icónico programa de premios Duque de Edimburgo de Philip luego de su retiro de la vida real en 2017. El conde heredará el título de duque de Edimburgo de su padre cuando el príncipe Carlos sea rey y esté dedicado a continuar con el trabajo del difunto duque. Hablando sobre la extraordinaria vida de Philip y su discreta dedicación a la corona, Edward dijo, siempre, siempre fue increíblemente modesto. El conde agregó, no se trataba de él, se trataba de otras personas, simplemente les dio un empujón de aliento y se irían. Y trágicamente, no fue hasta que falleció que todos dijeron, guau, eso es lo que hizo. Y, por supuesto, es demasiado tarde, nunca se enteró. Philip debía cumplir 100 años el 10 de junio y Edward afirmó que su padre serio no habría querido un escándalo en torno a su centenario. El conde dijo, sospecho que si hubiera llegado a su cumpleaños número 100, habría salido mucho de eso, y hubiera sido hermoso para él haberlo escuchado él mismo, pero de nuevo, porque estaba tan modesto, simplemente no habría querido el alboroto y la molestia. Y no creo que realmente quisiera llegar a su cumpleaños número 100, porque creo que simplemente pensó que habría demasiado alboroto, y ese no. Gracias. Gracias.